Las rayadas potencializaron su ofensiva con la llegada de Paula Salas, una delantera costarricense que llega desde el Chievo Verona de Italia a la Liga Femenil. Bastante feliz de poder estar en una institución tan grande como lo he rayado, yo creo que es algo de amación importante en mi carrera. Estoy muy feliz de poder ser parte, que me tomaran en cuenta y ahora con muchas ansias de poder agregar y hacer las cosas bien en cancha. Mi nombre es María Paula y normalmente suelen decirme por mi apellido y es la forma en la que me gusta más que me llaman.